¡Qué bonita rola para la banda enamorada, sí señor! Este es un temazo de lo más nuevo para los seguidores del Movimiento TV, para mi canalito Dexter TV. ¡Escucha! ¡Qué rolota! ¡Sablazo! ¡Saboroso! ¡Y bien más! ¡Radio Cumbia! ¡Sabor! ¡Escucha la palma! Vamos a bailar, se llama Pídeme para la banda enamorada que nos acompaña. ¡Qué temazo, qué bonita rola! Especialmente para aquellos que están empezando una relación. ¡Tema nuevo disco! ¡Estrena de Radio Cumbia! ¡Escucha la palma! ¡Tiene ritmo! ¡Tiene sabor! Se llama Pídeme. ¡Mi hermosa Beida! ¡Y todas amacidas como yo! ¡Aparte de chula y guapa y demás! ¡Vámonos a bailar sabrosos! ¡Sabrosos! ¡¿Quién más?! ¡Radio Cumbia! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Escucha la púnsula! ¡Vamos a la Popsi con el sabor! ¡Para ustedes! ¡Esta noche! Pídeme si quieres que no me quie Que me llores días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te guste Pídeme la luna para que con todos prefieren La más bella pide que se quiera con mis vidas Que no pide mi vida Oye, y salga con bien Pídeme regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez es tu desabonción Pero no me pides con los sabores Más por eso no me pides Pídeme si quieres que no me quie Pídeme si quieres que no me quie Pídeme si quieres que no me quie Para ser mi fenecita siempre Que yo me llores de la familia Que yo me llores de la familia Tidididididididim ¡Seguemos la sopa! ¡Seguemos la sopa! ¡Seguemos la sopa! ¡Es la sopa! ¡Vengan los famosos! ¡Y ahora sí, papá! ¡Porque digan lo que digan! ¡Hable lo que hable! ¡Publike lo que publique! ¡Ladren! ¡Ladren perras! ¡Porque quedó pata! ¡Ladren! ¡Tú nos dio la sopa! ¡Hasta, afrontará! ¡yet hace duro! ¡Al amor, amor, amor! ¡Vengan los famosos! ¡Pulem el corazón es que no me equivoqué Todo lo sé de todo ¡Pulem el silencio! ¡Que no me afectó, amigo! ¡Nosotros! ¡Hfree, tribute! ¡Hale, po dois while pastormes! ¡Common! La cosa más bella, pide lo que quieras, pero no me pidas, que yo me olvide de ti, así es loco, aviso, como dice. No te ganas misteriosos, pero no me pidas, que yo me pidas, que yo me olvide de ti, así es loco, aviso, como dice. Sabroso, pide lo que quieras, pero no me pidas, que yo me olvide de ti, así es loco, aviso, que yo me olvido de ti, así es loco, aviso, para mi vida, pide lo que quieras, que yo me olvido de ti, así es loco, aviso, como dice. Contigo, todas las pitupas de Santiago Fisquiza, las barcas blues, ya come el ritmo, saboroso. Cumbia, cumbia, qué, 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 qué sabor, cumbia, qué sabor, cumbia, pero qué sabor. Cumbia, cumbia, ya come el ritmo, sabrás, ya come el ritmo, es un despeque de usar tu única lexis, no veas ni un chicote, con quién, con tus cosas. Esta noche, vienen en regal, a lo más caro del mundo, no sé qué calor, es lo que es el mozo, pero no nos reportamos, es el proceso de compasión. Cumbia, cumbia, qué, 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 qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!